Bienvenidos a Inside B2B Business, el podcast que te dará información de qué hay detrás de las empresas B2B. Soy Delia Malta, CEO de Onyx Social, y seré tu guía en este fascinante viaje por los desafíos, éxitos y secretos mejor guardados de las mentes maestras de las operaciones empresariales. Si estás listo para descubrir cómo los líderes como dueños de negocios, gerentes de recursos humanos, marketing y operativos enfrentan y resuelven los desafíos cruciales del día a día, estás a punto de escuchar justo lo que necesitas. Mantente atento a las conversaciones reveladoras que transformarán la manera en que ves el mundo de los negocios. Hola Orali, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que seas parte de Inside B2B Business, el podcast donde justamente hablamos sobre los temas que le atañen a las empresas B2B. Bienvenida, Orali, me da mucho gusto presentarte. Orali es una coach de liderazgo que ayuda a las organizaciones a lograr sus metas a través de programas dirigidos a los colaboradores para potencializar sus habilidades. Muchísimas gracias, Orali, por estar el día de hoy en Inside B2B Business. Gracias, Delia. Un placer, un placer estar en este espacio compartiendo contigo este nuevo proyecto y esta oportunidad de compartir con tu público, por supuesto, esta experiencia Inside B2B Business. Gracias, gracias. Bueno, les cuento que Orali es mi, siempre, yo tengo ya meses trabajando con ellas, con ella. La conocí justo en AMGE, que es la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, donde estamos, somos parte del consejo. Pero lo más relevante de Orali que les quiero compartir es, y por eso la invité al podcast, es justo el tema de cómo te ayuda, o ella ayuda, mejor dicho, a esos líderes empresariales, tomadores de decisión, directores de empresas, directores de negocios, que tienen una carga impresionante de responsabilidades y con Dorali ayudas a que la cabeza no se te pierda. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría que ella misma nos contara quién es Orali Mayorga. Gracias. Pues sí, justamente esa es mi misión, esa es mi labor. Desde hace tiempo encontré justamente esto que me conecta y que me ayuda a servir a los demás a través de reconectar con el potencial de las personas. En tu trabajo, en tu día a día, hay retos, ¿no? Hay obstáculos que se presentan. Y a través del acompañamiento, a través de los diferentes programas, del coaching, puedo acercarme a los líderes, a estos tomadores de decisiones, como tú le llamas, para que lleguen a sus metas de una manera más sana, logrando un bienestar. Entonces, a través de estos acercamientos, las personas, los colaboradores pueden lograr sus metas, pueden realmente encontrarse con estos objetivos de empresa, pero también con sus objetivos personales. Entonces, los diferentes programas tienen esa misión. Y para mí realmente es un honor cada uno de los diferentes programas que me toca acompañar, ya sea a manera grupal o a manera personal. Realmente es un honor acompañar a esas personas porque de esa manera yo puedo realmente contribuir en el logro de personal y empresarial, ¿no? Entonces, es realmente una maravilla. Súper bien. Yo creo que es una gran misión porque yo siempre digo que al final del día las empresas, su principal propósito es ayudar a tanto a sus colaboradores como a través de los productos y servicios que brindan de mejorar la calidad de vida de las personas. Y justo también ayudar a crecer un país para que todos vivamos mejor. Todos y cada uno, ya sea una empresa del área financiera, no sé, metalúrgica, industrial, químico, siempre da ese granito de arena para que todos vivamos mejor. Y en los B2B a veces no se escucha tanto hablar de ese tema y más un tema que nos atañe a todos es el tema del recurso humano. Y aquí justo iba a preguntarte ese tema de que hoy por hoy hay muchos retos y principalmente con el tema del capital humano. Pero ¿cuáles son los retos que tú consideras tienen hoy en día las empresas B2B en temas de desarrollo humano? Híjole, en realidad sí, como bien tú dices, hay muchos, hay muchos retos y las condiciones del juego han cambiado, ¿no? O sea, sabemos que la pandemia nos trajo nuevas condiciones y nos, quizás nos evidenció cosas que había que cambiar, ¿no? Sabemos que hoy en día muchas de las empresas ya tienen trabajos híbridos, ¿no? Ya no nada más se necesita estar en la planta, ya puedes estar trabajando desde casa. Y eso cambió las condiciones totalmente de trabajo. Y por tanto, con ello vino una revolución de cómo puedes mantener, retener y tener contentos, ¿no? A los colaboradores. Entonces, esta vamos a llamarle experiencia del colaborador, ya es diferente. Ya no solo es, bueno, pues traigo a este colaborador y este colaborador ya se va a quedar aquí en la planta, en la empresa, feliz, trabajando por vida. Ya necesita vivir una experiencia diferente y cada experiencia es única. Entonces, esta condición, este cambio, lo están viviendo todas las empresas. Ya no tienen estos paquetes generalizados donde a todos los colaboradores se le da lo mismo. No solo en términos económicos, sino también en términos de desarrollo. Hay colaboradores que necesitan ciertas habilidades a desarrollar y hay otros que necesitan otras. Entonces, estas condiciones particulares son los que se convierten en un reto para las organizaciones. Ya no estás buscando un paquete donde a todos se les va a dar lo mismo, sino paquetes o programas particulares dependiendo de las necesidades, las edades, las condiciones, lo que estás buscando para cada uno de ellos. Y creo que por ahí surgen las principales necesidades. Claro. Pero justo ahí también hablas de algo bien importante y es el tema de la flexibilidad laboral, en donde por supuesto que cambió la manera o cambió el juego, el rol de cómo trabajábamos. Pero también está el tema de, yo sé que tú te especialistas en los directores y dueños de negocio y líderes, tomadores de decisión. ¿Cuál fue el antes y el después? Y aquí hago, recalco mucho porque el tema de la salud mental es algo que cambió muchísimo en cómo lo percibíamos antes del 2020 y después del 2020. Sí, es súper interesante esa pregunta y hace poco platicábamos justamente en un foro con, así con líderes, con tomadores de decisiones sobre el concepto del éxito, ¿no? Entonces antiguamente se veía el éxito la persona que trabajaba 24-7, ¿no? O sea, no pares de trabajar y estás logrando el éxito y si veías a tu familia y di que te fue bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hoy en día esas condiciones cambiaron. Un balance de vida es lo que se busca en el colaborador y ya las empresas conscientes lo están promoviendo así. Es equilibrio de vida, o sea, que la gente no solamente viva para trabajar. Así es. Y entonces este balance, ¿no? Que es particular y que a veces no quiere decir 50-50, ¿no? Para no malinterpretar el concepto, ¿no? Es que realmente integres en tu vida diferentes aspectos, ¿no? En qué porcentaje, en el porcentaje que tú necesites y que sea balanceado para ti, para tu vida. Entonces ese concepto de entenderlo, ya las empresas lo están haciendo cada día más. A mí me llegan casos donde me dicen, oye, este ejecutivo es excelente, pero necesito que trabajes con él porque no se va a su casa. Se lleva la computadora, no descansa los fines de semana, no ve a sus hijos. Entonces ese es el trabajo que me toca con ese colaborador. En otras ocasiones me toca un ejecutivo que probablemente no esté logrando sus metas. Ese es otro caso. Pero así también me llegan casos de balance de vida, ¿no? Donde hay que trabajar. Entonces el tema de salud mental, el tema de encontrar ese equilibrio, es algo que las organizaciones ya están volteando a ver. Y entonces a esto le agregas que el concepto de liderazgo ya no es como antes. O sea, ya el líder autoritario, autocrático, ya no es lo que están buscando las organizaciones. De hecho, ahí fíjate que te voy a decir algo. Y es el tema, creo yo, de los famosos, bueno, no sé si a ese llamarle famosos, pero es el tema de los líderes tóxicos. Antes era muy normal, digo, yo tengo casi más de, no sé, más de 15 años, más de 17 años de vida laboral. Y me acuerdo que el que era líder del banco en el que trabajé hace muchos años, era alguien que era el típico de que les decía groserías a sus directores. O sea, en una junta de consejos, les decía de todo. Y eso era muy aplaudido. Y llama la atención porque cambia mucho, no digo que eso no está sucediendo, Doralee, claro que sigue sucediendo. Pero ahí es donde yo te quiero preguntar, porque no sé si tiene que ver, pero las generaciones hoy por hoy ya no aguantan que un líder les abre de esa manera. ¿Eso has cambiado un poco la rotación de personal o no sé? Ahí tú dime. Sí, en realidad creo que sí tiene que ver con un tema generacional, ¿no? De conciencia donde realmente las organizaciones en la mayoría de los casos se dan cuenta que esos modelos que en su momento fueron exitosos ya no lo son más. No quiero decir que todas las organizaciones lo estén haciendo así. Hay unas que permanecen, ¿no? Todavía tenemos casos conocidos donde permanecen con estructuras de antaño, ¿no? Y bueno, la gente está ahí. Algunos todavía permanecen con esas formas de trabajar. Sin embargo, la realidad es que la mayoría está migrando a nuevos modelos de liderazgo. Un poco quizás promovido por las nuevas generaciones porque si quieren traer talento nuevo, saben que modelos anteriores ya no les va a funcionar. Así es. Entonces están entrando nuevos modelos de liderazgo donde son más situacionales, donde estás moviendo un liderazgo que realmente está promoviendo, que las personas trasciendan, ¿no? Que puedas transformar a los colaboradores. Y por eso hoy en día cuando a mí me toca colaborar con las organizaciones, los modelos de desarrollo que me toca, por supuesto, promover y desarrollar en sus ejecutivos, tienen que ver con modelos que promueven incluso habilidades de un líder coach, ¿no? Entonces habilidades donde los líderes están haciendo preguntas poderosas, ya no solo resolviendo todas las tareas, están quitando aquellas creencias limitantes. Entonces les ayudan a través de ciertos cuestionamientos a que sus colaboradores no se queden en esa creencia que no los deja avanzar. Están quitando también juicios que están observando, ¿no? Están teniendo un lenguaje diferente, un lenguaje potencializador. Y así entonces están trabajando con esas herramientas a través del lenguaje, de las preguntas, ¿no? De estas bases del coaching que lo promueven en sus líderes y que entonces están generando un liderazgo que realmente transforma a las organizaciones. Y esto está generando resultado y, por tanto, pues promueve un ciclo de mejora, ¿no? De bienestar, ¿no? Donde se empodera el líder y se empoderan sus colaboradores. Y esto es maravilloso. Si yo fuese un líder, fíjate que ahorita con lo que estás diciendo esto, si yo soy un líder tomador de decisión y que tengo a mi cargo, vamos a irnos por escalas, ¿no? Ok, ok. Soy el director general de una empresa que ya tiene 50 años de estar en el mercado. Ok. Y claro que estoy cambiando la manera, porque hay líderes de líderes, pero dice, o sea, estoy consciente que el mundo cambió. Y que yo necesito hacer un cambio en mí para poder guiar mejor a mi organización. ¿Con qué empezar? Bueno, creo que así como lo acabas de plantear, ese es el principio, ¿no? Hacer consciente que el cambio empieza personalmente, ¿no? Cuando las empresas me invitan a trabajar con ellas es porque los líderes ya han hecho ese cambio, ¿no? Es un cambio que inicia personalmente. Donde entonces yo estoy consciente que los modelos de trabajo con los cuales me movía ya no son los más indicados. Entonces trabajo personalmente a través de un mentor, a través del coach, a través de un programa personalizado, a través de un curso especializado que descubrí que estaba en tal o cual lado, ¿no? Entonces yo ya trabajé conmigo personalmente un modelo que ahora quiero implementar, ¿no? Entonces aquí es algo importante decir. Cuando estamos hablando de todos estos modelos, no se trata de la teoría, ¿no? No se trata del concepto, ¿no? El concepto sirve, por supuesto que sí, ¿no? Entonces a donde vayas el concepto es útil. Pero en todos estos modelos estamos hablando de que estos conceptos se tienen que llevar a la práctica, ¿no? Entonces es una invitación a que tú esto que estás realizando conceptualmente, que estás identificando, ¿no? Estas nuevas ideas, las puedas llevar a la práctica. Y una vez que hagas esto en la práctica, entonces los bajas con tus colaboradores. Ese es el camino, ¿no? Entonces empiezas contigo trabajando a través de cualquiera de estos mecanismos que mencioné. Entonces después puedes implementar a través de otros modelos, llevarlo con tu siguiente línea de mando, ¿no? Y así hasta que llegas a todo el grupo. Ese es el camino. Creo que acabas de decir algo también muy clave y yo lo he visto en muchas organizaciones. Realmente, y claro, en dependencia a medida que se van institucionalizando. Pero cuando hablamos de un cierto tamaño de empresa, que luego se formaliza muchísimo mejor, pero hay mucho el tema de que la cultura organizacional viene permeada del estilo del dueño del negocio, de la cabeza. Sí. Entonces, si la cabeza no está bien, definitivamente el equipo no va a estar bien porque es el que los dirige. Entonces, acabas de mencionar algo clave de que si tú, tomador de decisión, dices tú, me hace falta a mí encontrar ese equilibrio, ¿cómo puedo esperar que mis colaboradores también lo tengan? Claro, claro. Entonces, al final estamos hablando de programas, de cursos, de coaching. ¿Existen programas que abarcan a todos los niveles o normalmente se dan por niveles? ¿Cómo se baja eso ya a la realidad, por ejemplo? Sí. Desde luego que hay programas tropicalizados a cada uno de los niveles, ¿no? Entonces, dependiendo los cambios que se desean en la organización, se puede ir ajustando a cada uno de los niveles, ¿no? Entonces, empiezas y a veces hay programas que van a diferentes niveles creando esos nuevos modelos de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú quieres trabajar un tema de comunicación, ¿no? Que te das cuenta que la comunicación ya no está funcionando como lo decías anteriormente y que quieres promover una cultura de lenguaje responsable, ¿no? Donde entonces tú ya dejas de echar culpas a los demás y tomas responsabilidad de tus palabras y entonces empiezas a cuestionarte y empiezas a decir las cosas de una manera diferente. Y es una cultura que quieres promover. Entonces, empiezas a hacerlo en las juntas, ¿no? Empiezas a hacerlo en las juntas de trabajo, en las juntas de mejora continua, ¿no? Entonces, en las juntas de supervisores. Y entonces empiezas a permear esa cultura a lo largo de la organización. Tiene que surgir a través de las juntas directivas, a través de las juntas gerenciales y así lo vas promoviendo, ¿no? Entonces, imaginémonos que ese es el hábito, la nueva competencia que quieres promover. Y una vez que lo permeas, entonces empiezas a validarlo, ¿no? Entonces, puede ser a través de ese modelo, puede ser, oye, quiero estas cinco características en la organización, son las que quiero desarrollar ahora en mi modelo de liderazgo para este 2024, ¿no? Por decirlo así. Entonces, empiezas a trabajar a diferentes grupos, en diferentes niveles y lo vas a ir permeando. Una vez que trabajas con los líderes en la organización, puedes realmente llegar a bajarlo, ¿no? Es importante entender que estas habilidades se traducen en acciones concretas. Entonces, si los líderes los entienden y traducen eso en su día a día, pueden realmente hacer el cambio. Es muy evidente, ¿no? Realmente, estas características a veces cuando cae el 20, ¿no? Vamos a decirlo así. Se ve, se ve en la organización, ¿no? Me ha tocado trabajar con diferentes organizaciones y un poquito, no me gusta usar la palabra tarea porque luego, ¿verdad? Hay como una cierta resistencia. Entonces, yo lo uso como compromiso. Entonces, el compromiso que hay de los líderes de semana a semana, donde llegan con sus reportes, cuando lo ponen en la mesa con sus colaboradores, y ves realmente que a través de una pregunta, a través de un ejercicio, de dime cuáles son tus valores, ciertas preguntas, ciertos ejercicios, puedes realmente ver cómo lo están bajando y cómo se genera el cambio. Y esto, aquí la clave, si necesito decirlo así, es que, pues, no es one shot, ¿verdad? O sea, no es una vez, ¿no? Por supuesto. O sea, ya lo hiciste una vez y necesitas mantenerlo, ¿no? Mantenerlo a lo largo de un cierto periodo para que se genere un hábito y entonces un cambio conductual. Considerando eso, me hace pensar un tema también de valores de liderazgo. ¿Cuáles consideras tú que son esos valores que buscan? Lo quiero ver desde el punto de vista de los colaboradores, porque hoy por hoy el colaborador dice, y en dependencia, obviamente las últimas generaciones dicen, yo no quiero estar en una empresa donde no nada más sea el tema de, me pagan y tengo mis ocho horas, hay un tema también de propósito. Claro. Pero, ¿cuáles son esos valores que más valoran los colaboradores? Híjole. En sus líderes, o sea, es decir, si yo quiero tener, ¿cuál sería mi líder ideal? Porque, y eso te da a ti también el poder como líder de decir, ok, me falta esto, me falta aquello. Fíjate, bueno, pueden ser varias, ¿no? Algo que yo he observado recientemente, ¿no? Y que es como un común denominador en las organizaciones, y de hecho me lo han pedido como un concepto en muchas de ellas, es la empatía, ¿no? Porque la empatía lo que hace es que yo me pongo en los zapatos del otro. Entonces, la empatía es esta habilidad, es este valor que te permite realmente entender lo que está viviendo y sintiendo la otra persona. Entonces, si tú estás en cualquier generación, en cualquier etapa de tu vida, con cualquier condición, con cualquier característica, si yo líder, soy empático, te puedo entender a ti. ¿Qué ejemplo me puedes dar de un líder que es empático y que no es empático? Porque el tema acá es que yo estoy escuchando el valor, pero digo, ¿será que también los que nos escuchan digan, es el mismo? Porque a veces el concepto puede variar. Yo creo que un ejemplo te ayuda muchísimo a aterrizarlo. ¿Cuándo un líder, un ejemplo de un líder no empático y de un líder sí empático? Sí. Fíjate que justamente en uno de los talleres el otro día me comentaban de alguien que era un buenísimo colaborador, o sea, que era buenísimo, que trabajaba súper bien, que daba excelentes resultados, pero que cuando le pedían venir horas extras los fines de semana, no. Y entonces, así pasó en alguna ocasión y le hablaron con él, ¿no? ¿Y por qué? Por favor te pedimos que para la otra vez que necesitemos vuelvas a, vengas en fin de semana. Sí, sí, sí voy a venir. Segunda ocasión, tampoco. Tercer ocasión, y esto sucedió durante el programa, durante el taller, ¿no? Entonces, a través del programa, fuimos elaborando diferentes preguntas hasta que nos dimos cuenta, ¿no? A través que el líder se dio cuenta que no estaba haciendo las preguntas indicadas y la persona no le tenía la confianza suficiente para decir que pertenecía a cierta religión y que, por tanto, no podía trabajar los fines de semana, ¿no? Entonces, por alguna razón... Y sentía miedo que lo discriminaran, claro. Y por alguna razón no lo había dicho en las entrevistas de entrada, o por alguna razón no quedó, no tenía la información en las documentadas, no lo decía, y entonces por eso era tan evidente que no, que sí trabajaba bien en tres semanas y los fines de semana, cuando le pedían dobletear, ¿no?, aumentar su jornada, no quedaba. Entonces, a lo que voy, hablando de empatía, es que por un momento el líder, pues, no era empático porque no tenía la información. O sea, para ojos de líderes, pues, este colaborador, qué rarito, o sea, no trabaja bien y de repente sí trabaja bien y de repente no trabaja bien. Y para ojos de colaboradores no es empático con mi necesidad. Yo tengo una necesidad de que me entiendan que los fines de semana no puedo venir. Entonces, más esto se debía a una falta de comunicación. Totalmente. De información. Totalmente. Entonces, este es un ejemplo muy claro, real, totalmente de hace unas semanas, donde a través de la comunicación tú puedes realmente, como líder, entender qué le está pasando al colaborador y entonces ofrecer un camino diferente. Ponerlo en un grupo diferente donde no tenga que venir los fines de semana. Porque tú me estás diciendo que es un buen colaborador, ¿no?, que hace bien su trabajo, solo que tiene una condición que no le permite venir los fines de semana en esos momentos, ¿no? Entonces, o hablar con él o ver de qué manera se puede hacer, pero si partes de una empatía. Entonces, si tú eres empático, y ahí que estamos hablando de esta característica, si tú eres empático, el otro te lo va a agradecer. Y esto puede suceder, bueno, ahorita estamos hablando de esta condición, pero puede ser una enfermedad, puede ser una situación con uno de tus hijos, puede ser un permiso para algo en particular, ¿no? Entonces, más esto solo se sabe si te comunicas, si hablas con tu colaborador, si realmente preguntas qué es lo que es valioso para la otra persona. Porque lo que es valioso para ti puede que no sea valioso para la otra persona. A lo mejor para alguien puede ser muy valioso los fines de semana. Para alguien puede ser muy valioso una comida familiar. A lo mejor para otra persona no. Exacto. ¿Qué otro valor crees tú que es así como muy requerido hoy por hoy por los colaboradores? Fíjate que otro que también he encontrado, y creo que ya va mucho a lo que las empresas se han dado cuenta, es el tema de la flexibilidad, ¿no? Creo que las organizaciones por eso han hecho cambios en sus programas de recompensa, ¿no? En sus programas de prestaciones. Entonces, ofrecen diferentes esquemas para diferentes empleados, ¿no? Entonces, sabes que a ti tú valoras las guarderías, entonces a ti te ofrezco guarderías. Tú valoras los sistemas de pensiones, entonces a ti te ofrezco otro tipo de programas. ¿Por qué? Porque yo colaborador tengo diferentes necesidades, ¿no? Entonces, si la empresa ofrece esa flexibilidad o me permite trabajar a distancia, o me permite trabajar desde mi casa, o tienes estos modelos más flexibles, pues entonces yo me voy a sentir más cómodo, ¿no? Entonces, y esto antes pues era no pensable, ¿verdad? O sea, ¿quién se iba a imaginar poder estar trabajando en algún otro lugar, ¿no? Y dando los resultados que ahorita se dan. Creo que ese es otro de los valores que se reconocen y se agradecen en las organizaciones hoy en día. Ok, Dorothy, yo creo que eso que estás diciendo es importante porque al final del día creo de que el tema de la comunicación es clave para que realmente suceda el tema de que, ok, yo quiero ser un líder empático, pero ¿qué tanto tú te estás abriendo con tus colaboradores para que puedan abrirse contigo? Porque puede ser eso, puede ser un líder que se puede hacer empático, pero es muy serio, digo, y les puede llegar a decir que sí, pero la comunicación no la abre. Entonces, ¿qué le preguntarías o qué le recomendarías a ese líder? Oye, ¿cómo puedo ser yo más escucha podría ser la clave o eso? Para poder abrir esos canales de comunicación y generar confianza, porque sin confianza la gente no habla. Está buenísimo eso que estás diciendo porque creo que hay tres elementos que tú los mencionaste en esa misma frase. Uno, la base de las relaciones está en la comunicación, en cualquier tipo de relación, profesional o personal. Para generar esa comunicación necesitas confianza, y tú también lo dijiste. Y para generar confianza necesitas escuchar. Muchas veces cuando hablamos, cuando pensamos que me voy a comunicar, pienso que tengo que hablar. Y sí, pero antes de hablar necesitas escuchar. Y el escuchar es activo. No es estoy escuchando, estoy haciendo como que estoy escuchando. Estoy pensando qué es lo que voy a contestar de lo que me está diciendo. Exacto, o sea, realmente escuchar es de una manera escuchativa, significa estoy poniendo toda mi atención a lo que me estás diciendo para realmente entender qué es lo que me quieres decir. Y entonces poder yo, de una vez que ya te escuché, que ya realmente entendí, entonces puedo yo poner de mi parte. Y entonces hago gestos, haciendo con la cabeza, muestro de alguna manera el entendimiento. Entonces, si la persona se siente escuchada, entonces va a tener confianza y entonces va a poder comunicarse de una manera realmente consciente a lo que realmente quiere poner sobre la mesa. Entonces, si estamos hablando de crear relaciones sólidas, estamos realmente invitando al otro a abrir su corazón. A abrir su corazón y de esa manera acercarse a tu vida. Y no importa si estamos hablando de temas profesionales o personales, es realmente abrir una puerta. Entonces, si tu colaborador, si tu líder quieres acercarte a, ya sea a tu colaborador o tu colaborador, a tu jefe, a tu líder, necesitas entender que la comunicación es el camino. Ahora, y también el tema del compromiso. Porque imagínate tú que llegas con el colaborador y le dices, sí, no te preocupes, no va a pasar nada. Con el ejemplo que decías del joven que no pudiera trabajar los sábados. Que hay personas que dicen, no, pues es que yo doy todo en mi semana, pero en fin de semana yo tengo mi familia. O tengo mis actividades extracurriculares, no sé si llamarlas así. Tengo otras cosas que hacer. Y no te puedo dar mis fines de semana, pero luego después, si a ese colaborador no se le da la oportunidad de tener ese balance, puedes perder a una persona con potencial. Sí, o sea, realmente estás, bueno, el no escuchar y el no entender las otras necesidades, realmente te puede limitar. O sea, realmente puedes perder a alguien por no estar dispuesto. Entonces es, bueno, cuáles son tus necesidades y cuáles son sus necesidades, ¿no? Cuando yo hablo de empatía, ¿no? Es realmente, es ponerme en el lugar del otro y es hacer este juego, ¿no? Yo estoy sentada aquí, para yo ser empática contigo, tendría realmente cambiar de lugar y sentarme en tu lugar. Y viceversa, para realmente entender desde tu mirada, desde tu posición, desde tu ubicación, qué es lo que estás sintiendo. Y viceversa. Y entonces entender tus necesidades y que tú entiendieras las mías y desde ahí realmente comunicarnos. Y entonces entender, a ver, mi necesidad y la tuya, ¿las podemos negociar? ¿Podemos llegar a un acuerdo? Y entonces, como líderes, es más fácil comprender lo que el colaborador necesita. Totalmente. Dorale, hoy por hoy, no solamente las empresas B2B, pero en general hay un problema, y lo decíamos hace poco, gravísimo de rotación de personal. Hoy por hoy, y específicamente en Nuevo León, lo que más te dicen es, hace falta equipo y colaboradores de todos los niveles, de todos los niveles. ¿Cuál crees tú que es la razón o lo que has, con tu experiencia identificado, que ha hecho que exista esa rotación de personal? Bueno, en realidad sí, como dices tú, es un problema importante, ¿no? Sí, claro. Sin personas las empresas no funcionan. Y en todas las industrias y en todos los niveles, en todos lados, continuamente están buscando personal, ¿no? Esa es una realidad. Creo que mucho se debe a que se han creado otras profesiones, ¿no? Entonces, en realidad, ahora hay muchas nuevas profesiones y los nuevos, ¿no? Las nuevas generaciones, no todas se quieren emplear en empresas, ¿no? Crean sus propios negocios, ¿no? Se autoemplean, ¿no? En estos nuevos trabajos. Entonces, esto hace que, si anteriormente se generaban un número de graduados, de los cuales se distribuían en las organizaciones, ahorita ese número ha bajado, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, considerando eso, las empresas tienen que hacer programas cada vez más atractivos, que es lo que están haciendo las empresas, ¿no? Están buscando jalar nuevos talentos, haciendo paquetes más atractivos. Y aún así, esto está siendo reto, ¿no? Entonces, están creando, pues, condiciones de transporte, condiciones de comedores, dependiendo, bueno, dependiendo el nivel en el que estamos hablando, pues, haciéndolo atractivo para ese nivel, ¿no? Y flexibilidad laboral en algunos casos. Así es, y flexibilidad laboral. Ahora, ¿que esto va a continuar? Sí, es un reto que va a continuar, es un reto que va a seguir estando. Vienen más nuevas empresas, lo sabemos, ¿no? Tenemos un boom de nuevas empresas en la, pues, en la zona. Y este es un reto que se va a seguir implementando, ¿no? Por ahí hablaban hace poquito de nuevas, pues, esto, nuevas cosas que van a ofrecer a los colaboradores, algunos, este, pues, esquemas, dependiendo de la necesidad, ¿no? Entonces, es casi creo que tú que necesitas para venirte con nosotros que sea atractivo. Entonces, volvemos a la flexibilidad. Mira, yo también yo creo que hay un tema de que hoy por hoy también la mayoría de los colaboradores no se ven toda la vida en una empresa. Son periodos. Sí, sí. Los que trabajaron, tu abuelito, o sea, yo me acuerdo historias de mi abuelito, de mi mamá, de mi papá, de decir, voy a trabajar toda la vida en esta empresa. Y los mirabas ahí que entraron recién graduados y se jubilaron. Estás hablando de 30, 35 años de vida laboral. Sí, sí. Y se sentían parte de la organización, lo miraban como su familia. Eran organizaciones y un mundo totalmente distinto de lo que vemos hoy. Sí. Creo que también teniendo ese concepto claro de que la gente no va a estar toda la vida, que van a ser relaciones de colaborador-empresa tal vez cortas, ¿qué cuál podría ser esa estrategia de clima organizacional, no sé si llamarlo así, para poder que sea un win-win entre ese periodo corto de relación que van a tener estos colaboradores con tu negocio, con tu empresa? Sí. En realidad, sí, las condiciones han cambiado, ¿no? Entonces, sí ya nos esperan estos periodos de por vida, ¿no? Claro. O sea, realmente ya no se ve mal que tu currículum sea periodos cortos de trabajo, ¿no? Sí, que antes se veía súper… Dices, tú es alguien que lo corrían a cada rato, tiene mala actitud y… Tiene inestabilidad y entonces no te conviene la empresa, ta, 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 ¿no? Entonces, eso ya no, ¿no? Eso ya realmente la realidad es que, bueno, pues está probando nuevas experiencias, ¿no? Entonces, realmente creo que el objetivo aquí es, a ver, ¿esta persona trae un valor para ti y para tu empresa? Si la respuesta es que sí, bueno, entonces eso que te va a dar ya es una ganancia para ti. Tú como empresa, ¿qué le vas a dar en ese periodo de tiempo? ¿Cuál va a ser ese intercambio? Él te va a ofrecer un conocimiento, te va a ofrecer un trabajo en ese periodo de tiempo y tú le vas a ofrecer las condiciones contractuales que se acordaran, ¿no? En este camino se va a dar desarrollo mutuo porque él se va a desarrollar en tu trabajo y tú, pues obviamente lo vas a desarrollar, ¿no? Sale más caro no desarrollarlo y tener una persona que no te va a aportar tanto porque no lo estás desarrollando. Entonces, la realidad es que con estas nuevas reglas, con estas nuevas condiciones, el invertir en el desarrollo de tu colaborador es la mejor manera de asegurar un crecimiento para ti. Entonces, si el tiempo que tu colaborador va a estar, va a ser dos años, tres años, ese es el tiempo de vida, ¿no? Y entonces en el camino llegará otra persona y es una nueva realidad. En realidad así son las nuevas condiciones y el cambio que está, pues, el nuevo ámbito laboral enfrentando, ¿no? Tú puedes verlo como dueño de empresa, ¿no? Entendiendo que, bueno, si estas son las condiciones, ¿cómo puedo ofrecer al colaborador un ambiente donde él se desarrolle y me ofrezca unos buenos resultados? Y el colaborador también, ¿no? Esa es la negociación. Y otra vez, en las bases de todo esto tenemos la comunicación. Si tú estableces esas comunicaciones, esa base de confianza, este trabajo donde tú generas estas condiciones y este clima laboral sano, se van a dar estas conversaciones poderosas, ¿no? Que yo le llamo, para crear este ambiente laboral que permita este win-win que tú le dices. Así es. Y algo también que las empresas, y considero que aquí es algo que se debe desarrollar, es el tema de, como tú lo estás diciendo, ¿cómo desarrolla ese capital humano? ¿Cómo potencializarlo? Porque al final del día, tus colaboradores son tu principal embajador de marca. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos, por ejemplo, de branding empresarial, en plataformas, por ejemplo, como LinkedIn. Sí. ¿Qué pasa? Tú como colaborador muestras que estás viviendo detrás de tu empresa, ¿cuáles son los programas, capacitaciones como la que estás mostrando? Sí. O la que estás explicando. ¿Y qué pasa? Si yo soy una persona que tengo cierta experiencia, ciertas certificaciones, y me interesa trabajar en una organización, porque también es eso, o sea, no todo mundo, claro que hay mucha gente que quiere emprender, pero hay gente también que dice, yo quiero seguir siendo Godín, porque quiero tener la estabilidad, las prestaciones, los programas que están diseñando las empresas hoy por hoy. Entonces, como empresa, si tú estás trabajando internamente para mejorar esa estabilidad de tus colaboradores, pues como dicen, cacarealo, háblalo, comunícalo. Y ahí eso se trabaja con todo el tema de branding empresarial, en donde tus colaboradores comparten en plataformas como Lending, ¿qué está sucediendo atrás en la organización? ¿Por qué es importante trabajar en una organización como la tuya? ¿Qué ganan ellos? Porque si tú sabes que esa persona realmente no va a estar, me encantaría pensar que vamos a tener, a medida que va creciendo la empresa, también esa persona va creciendo, pero también esa persona en algún punto puede decir, quiero emprender. Es válido. Estás hablando de gente que tiene un mindset totalmente diferente de lo que tenían personas hace 50 años, pero ¿por qué no aprovechas ese momento que estás teniendo y ese cambio que se está generando como empresa internamente para que sepan los demás qué tú estás haciendo? Y eso es branding empresarial. ¿Qué opinas, por ejemplo, tú de eso, Oral? Sí, me encanta esto que estás comentando y justamente se presta mucho a el compartir esto que las empresas hacen justo con lo que tú estás haciendo. Y los programas de desarrollo son un maravilloso ejemplo, ¿no? Cuando yo trabajo un programa de desarrollo con alguna empresa, obviamente hay una parte donde, a ver, ¿cuál es tu necesidad específica como empresa y cuál es lo que este programa te puede ofrecer? Entonces, trabajamos y alineamos lo que estás buscando como empresa con lo que el programa te puede ofrecer. Y cuando esto se presenta, por ejemplo, en una plataforma como LinkedIn, ahí puedes mostrar lo que la empresa está haciendo por los colaboradores y los colaboradores a la vez se suman a esta plataforma. Entonces, ahí levanta la mano y alguien dice, ah, no, pues yo participé en este programa y entonces se crea esta comunidad de aprendizaje donde se pueden sumar experiencias en común que crean un aprendizaje para el resto de la organización que no participó en este programa porque no correspondía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero estás incrementando un bagaje y un conocimiento sobre la compañía y sobre ti que participaste en este programa, ¿no? Y entonces estás creando esta marca personal y esta marca empresarial simultánea, ¿no? Así es. Sí, porque reitero y digo, es un win-win. Así es. Tú como colaborador el día de mañana tú dices, mira, yo me fui a Estados Unidos a esta certificación, luego fui galardonado con este premio como el mejor colaborador por haber llegado a la meta con esta empresa. Claramente que los reclutadores se dan cuenta de eso. Claro, claro. Sí, ¿y qué pasa? Son, y es una, por eso les digo, es un tema de branding empresarial, pero también de branding personal. Marca personal no es solamente el tema de, ah, yo quiero ser un influencer o yo quiero, tengo un dueño, soy un dueño de negocio o del área comercial. No, también están. Lo decía justo en una conferencia que di, les decía, no hay dos colaboradores exactos. Iguales. Iguales. No lo hay. Sí. ¿Pudiste tener un compañero de universidad que también llevó tus mismas certificaciones? Sí, pero no ha vivido los mismos puestos o las mismas responsabilidades y los mismos retos que tú. Y a través de tu marca personal, profesional, tú platica y habla sobre tu experiencia, porque eso te ayuda a ti a posicionarte, a crecer dentro de la organización o bien que otras personas puedan verte. Y obviamente desde la cara de la empresa es, miren el personal que tengo, miren el resultado que yo puedo generar en una empresa con mis productos o servicios, porque tengo gente capacitada, gente apasionada por lo que hace. Sí. Es maravilloso lo que se puede generar en este compartir, ¿no? Así es. Entiendo que a veces todavía puede ganarnos la penita, ¿no? Sí, claro, claro. De decirlo, ¿no? Pero realmente, pues también ya es una nueva realidad, ¿no? Es una nueva realidad donde el compartir lo que haces, independientemente de donde estés, ya sea en una empresa o estés en tu propia empresa, es una manera de hablar de ti, ¿no? Y de hablar de ti siempre va a traer beneficios. Así es. Ya para cerrar. ¡Ay, qué rápido! Sí, se nos fue rápido. ¿Cuál es la clave para las empresas B2B en los próximos años en temas de desarrollo humano? Híjole, pues bueno, creo que puede haber como muchas cosas importantes a seguir trabajando. Yo le apostaría al tema de liderazgo, ¿no? Creo que el liderazgo es algo fundamental en el cual, si le apostamos como empresas a trabajar en el liderazgo de tus colaboradores, realmente le estás apostando a mover a tus empresas a un lugar diferente. Y cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de tú puedes trabajar en ti y realmente mover y tomar responsabilidad de tus resultados y desde ahí los de tu equipo. Entonces, si tú quieres realmente crear resultados diferentes, toca hacer cosas diferentes. Y desde ahí puedes crear una cultura de un liderazgo trascendente que puede impactar realmente en las organizaciones. Para mí ese es el trabajo que toca hacer en los próximos años y hay mucho camino por recorrer. Así que, por supuesto que se verán cosas importantes en ese sector. Perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Orale. Yo creo que dejas muchas recomendaciones en un tema que es sumamente clave. Las organizaciones están hechas por personas. Sí. Aún cuando nuestros servicios, en el caso de los B2B, tú piensas que no entras con un consumidor directo, al final del día son negociaciones entre personas y también son ambientes laborales que hacen que al final otorguen un valor y generen un cambio en esa sociedad a través de lo que hacemos. Muchísimas gracias por ser parte de Inside B2B Business y los acompaño a seguirnos en mis redes sociales y las redes sociales de Orale. ¿Qué? Dime tú, siempre se me va. ¿Dorale Mayorga? Así es, Dorale Mayorga. Con mucho gusto. Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Inside B2B Business. Bye, bye. ¡Gracias!